¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a todos a mi canal CryptoPlayGame donde les estoy compartiendo videos Frecuentemente de lo que son juegos NFT, de i-drops y de proyectos de criptomonedas Que investigamos nos parecen importantes o interesantes y los compartimos acá con todos ustedes Así que mencionarles primeramente que si pueden suscribirse a mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien, les traigo un nuevo juego NFT que se llama Cosmic Battle Vamos a ver una pequeña introducción de este juego Elige tu nave espacial Reúne recursos, crea cartas y construye mazos increíbles para derretar a tus oponentes Mejora tus cartas a oro y conviértete en el piloto más elegante que el universo haya visto jamás En Cosmic Battle, tu duro trabajo da sus frutos, ya que puedes ser el dueño de tus cartas y objetos de juego Puedes hacer dos cosas, quedártelas o intercambiarlas con otros pilotos, es tu elección Participa en intensos combates por turnos con mecánicas innovadoras que convierten cada partida en una trepidante guerra intergaláctica Empuña un arsenal de cientos de cartas con naves espaciales, mechas, ovejas, dioses griegos y mucho más para triunfar sobre tus rivales Bien, habiendo introducido un poco lo que es Cosmic Battle Podemos ver que es un juego de cartas como varios que he traído acá al canal Uno de ellos fue Soit Battle Hace unos meses atrás Que casi parecía en la misma mecánica Jugabilidad de cartas Y básicamente la mecánica es sencilla, es obviamente estrategia Así que hay que saber un poco de que cartas vamos a tener en nuestro mazo para poder ganarle a nuestro rival como tal Pero bueno, vamos a analizar un poco lo que es la página Mencionarles que el juego de plano es para PC Y está tanto para Windows como para Match Algo importante es que está disponible en la Epic Games Pero más adelante vamos a ver eso Vamos a analizar un poco acá Tenemos lo que es el trailer del juego Un poco del lore del juego también Nos explico un poco de lo que ya les mencioné O vieron en la introducción Si, tenemos lo que es la temporada Verdad Que ellos ya están Tenemos también lo que es su hoja de ruta Verdad, su Roadmap Por decirlo así De todo el juego Tenemos algunas cartas Verdad Lo pueden ver acá De diferentes mazos Que podemos tener en el juego En nuestro mazo Por decirlo así Y acá tenemos lo que es las últimas noticias Del juego Algo muy importante es que tenemos un torneo activo Que ya vamos a hablar también de él Tenemos lo que son sus redes sociales Como su Twitter y su Discord Si no, en un momento lo que es el Twitter Como pueden ver es un juego relativamente nuevo Tiene son 10.000 seguidores Algo que me pareció muy interesante Es que si bajamos acá Y vemos el post del 26 de abril Ellos al parecer como que están haciendo Algunos torneos semanales En los cuales Los que queden en el ranking 10 Verdad Van a estar ganándose Un Por lo que entiendo Boyd Van Gans Es como un NFT Como tal Si, acá nos menciona Quien es el piloto definitivo De la temporada 2 de Stellaris Capítulo 1 Los 10 mejores pilotos de esta semana Ya están aquí Quien es tu apuesta Para pilotear el Boyd Van Gans La próxima semana Etiquete a tu mejor piloto No estás en la lista Todavía hay tiempo Para dejar tu huella Salta a la batalla Y sube el rango Entonces algo que Tenemos disponible Desde ya Aparte de diferentes eventos Que ya van a estar haciendo En lo que es su Twitter Y su Discord Es rankear dentro del juego Semanalmente Para ganar Algunos NFT O algunos objetos Totalmente gratis Si, así que Les recomiendo Que lo sigan a ellos Y también Se unan a su Discord Para estar pendientes De todos esos eventos Sin embargo Vamos al evento Más importante Que ellos ya mencionaron Acá Que es el torneo ¿Verdad? De donde vamos a tener La oportunidad De ganar Hasta 10.000 O mejor dicho Es una pool De 10.000 dólares En este torneo Si, así que Vamos a verlo acá Y vamos a Colocarlo en español Para ver algunos puntos Interesantes Dicen Atención piloto Mientras emprendemos Nuestro viaje A las estrellas estelares Misión Control Se complace En presentar El torneo Estelaris Una competencia De 3 meses De duración Destinada A identificar A los pilotos Que merecen Comandar Las naves Más poderosas Que el universo Haya conocido El torneo Estelaris Se llevará a cabo Del 3 de abril Al 29 de junio Con un premio Total De 10.000 dólares Acá nos menciona Un poco del lore Del evento Que ellos están haciendo Si, es como una historia De este evento Estelaris Como tal Y este Nos menciona acá La duración Que ya la vimos Y nos dice Las fechas importantes El 3 de abril Comienza el reinicio De la clasificación Y la fase De clasificación El 27 de junio Resumen De la clasificación Para identificar A los 500 Mejor jugadores Y a los 32 Pilotos Clasificados Para las play-offs Y el 29 de junio Son las eliminatorias Entre los 32 Mejor jugadores De la temporada 2 De estelaris ¿Cuáles son las recompensas? O como van a estar Distribuidas Pues acá ellos Nos colocan Una imagen De como van a estar Distribuidos Esos 10.000 dólares Va a haber un top De 500 Personas O jugadores Que Este Van a poder estar Participando Obviamente El top 1 Va a ser muy rankeado Va a ser Bueno Siento sincero Va a ser muy difícil No es imposible Pero va a ser difícil Quedar Este va a ganar 1000 dólares Y 4 cores Buster Las posibilidades Podrían ser Del top 33 Al 500 Pero del top 33 Al 250 Se van a estar Ganando 15 dólares Y 3 cores Buster EH Y del top 251 Al 500 Se van a estar Ganando Dos cores Buster EH ¿Si? También tiene Como todo torneo Sus reglas Así que las reglas Del torneo Están acá Para poder verlas Simplemente Le damos Un clic acá Y nos va a llevar A lo que Las reglas Del torneo De todas formas Yo se lo voy a dejar En la descripción Para que puedan Este leerlas Si El tiempo Para la acción Es ahora ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer Tres cosas Descargar el juego A través de Pit Ultra Y Hyperlay Hyperplay Si Y para las principales Transmisiones Intergalácticas Y las últimas Novedades Como les mencioné Debemos seguirlo En lo que es Twitter O X Y para conectarse Con otros pilotos Y mantenerse actualizado Con las noticias diarias Pues nos dejan su disco Así que es muy importante Eso Si nosotros nos vamos A lo que es El Epic Games En el buscador Simplemente vamos a poner Cosmic Battle O Nos vamos a su página ¿Verdad? Y al principio Nos va a salir Lo que es El Epic Games Le damos clic acá Y nos va a abrir Como tal El Epic Games Simplemente le damos No obtener Y se va a empezar A descargar El juego Yo aún no lo he descargado Primero voy a hacer Vídeo Y luego voy a colocar A descargarlo Si Algo que debemos Ver Acá Son Los requisitos Del sistema Para Windows El mínimo Obviamente Tener Windows 10 Tener un Core i3 Con un Core i3 Y 8GB de RAM Se puede jugar Yo lo voy a probar Sin internet gráfica Ya que no tengo Tengo Es la integrada De la computadora Sin embargo Me debería funcionar Obviamente Está en inglés El juego Y también tenemos Lo que es Los requisitos Para la Match Como tal Si Así que Es un juego Bastante Sencillo Bastante divertido Y lo más importante Es que podemos participar En este torneo Tenemos mucho tiempo Para participar Sin embargo Como les mencioné De ellos Como que están Haciendo torneos Semanales Así que podemos Ir rankeando Para ir Viendo como es el juego Y poder ordenar Lo que son los diferentes Objetos Que ellos van a estar Promocionando En todo este tiempo Así que voy a dejar Les me despido Y nos vemos En otro Vídeo ¡Suscríbete!